Fórmula 86. Ratonizador de acción retardada. Los niños son repulsivos, gritó la gran bruja. No desharremos de ellos, los borraremos de la faz de la tierra, los echaremos por los desagües. Sí, sí, entonó el público, deshacernos de ellos, borrarlos de la faz de la tierra, echarlos por el desagüe. Los niños son asquerrosos y repugnantes, vociferó la gran bruja. Sí, sí, corearon las brujas inglesas, son asquerosos y repugnantes. Los niños son sucios y apestosos, chilló la gran bruja. Sucios y apestosos, gritaron ellas cada vez más excitadas. Los niños huelen a caca de perro, chirrió la gran bruja. ¡Bú! gritó el público, ¡bú, bú, bú! Lo peor, peor que la caca de perro, chirrió la gran bruja. La caca de perro huele a violetas y a rosas, comparadas con los niños. Violetas y rosas, canturrió el público. Aplaudían y vitoreaban casi cada palabra pronunciada desde la tarima. La oradora las tenía completamente fascinadas. Hablar de niños me dan ganas de vomitar, chilló la gran bruja. Solo pensar en ellos me dan ganas de vomitar. ¡Traedme una palangana! La gran bruja hizo una pausa y lanzó una mirada feroz a la masa de caras ansiosas. Ellas esperaban más. Así que ahorra, ladró la gran bruja, ¡Ahorra tengo un plan! ¡Tengo un plan gigantesco para librarnos de todos los niños de Inclaterra! Las brujas emitieron sonidos entrecortados y boquearon. Se miraron entre sí y se dedicaron a vampíricas sonrisas de emoción. ¡Sí! Vociferó la gran bruja. ¡Les vamos a dar de garrotazos y de latigazos y vamos a hacer desaparecer a todos los malolientes enanos de Inclaterra! ¡De un golpe! ¡Yupi! Gritaron las brujas aplaudiendo. ¡Sois genial, oh grandeza! ¡Soy fantabulosa! ¡Callaros y escuchad! Gritó la gran bruja. ¡Escuchad con atención y que no haya malentendidos! El público se inclinó hacia adelante, ansiosos por saber cómo se iba a realizar este prodigio. Todas y cada una de vosotras, tronó la gran bruja, tiene que volver a su ciudad inmediatamente y renunciar a su trabajo. ¡Dimitid, retiraros! ¡Sí! Gritaron. ¡Lo haremos! ¡Renunciaremos a nuestros trabajos! Y después de que hayáis dejado vuestros puestos, continuó la gran bruja, ¡Cada una de vosotras saldrá a comprar! Hizo una pausa. ¿A comprar qué? Gritaron. ¡Designos! ¡Oh genio! ¿Qué debemos comprar? ¡Confiterías! Gritó la gran bruja. ¡Confiterías! ¡Vamos a comprar confiterías! ¡Qué truco tan brillante! ¡Cada una de vosotras se comprará una confitería! ¡Compraréis las mejores y más respetables confiterías de Inglaterra! ¡Sí, sí! Le contestaron. Sus horrorosos voces eran como de un coro de tornos de distintas taladros, todos juntos. ¡No quiero confiterías de tres al cuarto, de esas pequeñitas y abarrotadas, que venden tabaco y periódicos! Gritó la gran bruja. ¡Quiero que compréis sólo las mejores tiendas, llenas hasta arriba con pilas y pilas de deliciosos caramelos y exquisitos bombones! Las mejores, gritaron. ¡Compremos las mejores confiterías de cada ciudad! ¡No tendréis dificultad en conseguir lo que queréis! Gritó la gran bruja. ¡Porque ofreceréis cuatro veces más de lo que valen y nadie rechaza esa oferta! ¡El dinero no es problema para nosotras las brujas! Como ya sabéis, me he traído seis baúles llenos de billetes nuevecitos y crujientes. Y todos, añadió con una risita siniestra, todos hechos en casa. Las brujas del público sonrieron, apreciando la broma. En ese momento, una estampida de brujas se puso tan excitada, entre las posibilidades que ofrecía el ser propietaria de una confitería, que se levantó de un salto y gritó, ¡Los niños vendrán a mi tienda como borregos y yo les daré caramelos y bombones envenenados y morirán como cucarachas! La sala se quedó silenciosa de pronto. Yo vi que el diminuto cuerpo de la gran bruja se ponía rígido de rabia. ¿Quién ha dicho eso? Aulló. ¿Has sido tú, la de allí? La culpable volvió a sentarse rápidamente y se tapó la cara con sus manos como garras. Tú, rematada imbécil, chirrió la gran bruja. Tú, espantajo sin sesos. ¿No te das cuenta de que si vas por ahí envenenando niños, te cogerán a los cinco minutos? Nunca en mi vida he oído semejante chorrada sugerida por una bruja. Todas las demás brujas se echaron a temblar. Estoy seguro de que pensaron, como yo, que las terribles chispas cantentes iban a empezar a volar otra vez. Curiosamente, no fue así. Semejante tontería es lo único que se os ocurre, tronó la gran bruja. No me extraña que Inglaterra siga estando infestada de asquerosos chiquillos. Hubo otro silencio. La gran bruja miró con ferocidad su público. No sabéis, les gritó, que las brujas solo trabajábamos con magia. Lo sabemos, vuestra grandeza, contestaron todas. Por supuesto que lo sabemos. La gran bruja se frotó las huesudas manos enguantadas y gritó. Así que cada una de vosotras serrá propietaria de una magnífica confitería. El siguiente paso es que cada una anunciará en el escaparate de su tienda que en cierta fecha será la gran inauguración y habrá carramelos y bombones gratis para todos los niños. Acudirán como moscas esos brutos glotones, gritaron las brujas. Se pegarán por entrar. Luego, continuó la gran bruja, os prepararéis para la gran inauguración poniendo en todos los caramelos, bombones y pasteles de vuestras tiendas mi última y más grandiosa fórmula mágica. Se llama fórmula 86. Ratonizador de acción retardada. Ratonizador de acción retardada. Corearon todas. Ha vuelto a conseguirlo, su grandeza. Ha confeccionado otro de sus maravillosos niñicidas. ¿Cómo se prepara, oh genial maestra? Ejercidad la paciencia, respondió la gran bruja. Primero voy a explicaros cómo funciona mi fórmula 86. Ratonizador de acción retardada. Escuchad con atención. Os escuchamos, vocearon las otras que ahora estaban saltando en sus sillas de pura excitación. El ratonizador de acción retardada es un líquido verde, explicó la gran bruja. Y con una sola gotita de caramelo o bombón será suficiente. Esto es lo que sucede. El niño come un bombón que contiene ratonizador de acción retardada. El niño se va a su casa encontrándose bien. El niño se acuesta encontrándose bien aún. El niño se levanta por la mañana y sigue estando bien. Pero el niño se marcha al colegio. Y todavía está normal. La fórmula, comprendéis, es de acción retardada. Y todavía no le hace efecto. Comprendemos, oh talentuda. Gritaron las otras. Pero cuando empieza a hacer efecto, empieza a hacer efecto a las nueve en punto. Cuando el niño está llegando al colegio, gritó la gran bruja triunfante. El niño llega al colegio. El ratonizador de acción retardada empieza a hacer efecto rápidamente. El niño comienza a encogerse. Comienza a salirle pelo por todo el cuerpo. Comienza a crecerle un rabo. Todo esto sucede en 26 segundos exactamente. Después de 26 segundos, el niño ya no es un niño. Es un ratón. Un ratón, gritaron las brujas. Qué idea tan fabulosa. Las clases serán un hervidero de ratones. Reinará el caos en todos los colegios de Inglaterra. Los profesores se podrán a dar brincos. Las profesoras se subirán a los pupitres, levantando las faldas y chillando. Socorro, socorro, socorro. Sí, 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 vociferaron las otras. ¿Y qué sucederá a continuación en todos los colegios? Gritó la gran bruja. Decídnoslo, clamaron. Decídnoslos. Oh, talentuda. La gran bruja estiró su escuálido cuello y sonrió a su público, mostrando dos hileras de dientes puntiagudos y ligeramente azulados. Alzó aún más la voz y gritó. Aparecen las ratoneras. Ratoneras, exclamaron las brujas. Y el queso, gritó la gran bruja. Todos los profesores corren de acá para allá comprando ratoneras, poniéndoles el queso y colocándolas por todas partes. Los ratones mordisquean el queso. Los muelles saltan por todo el colegio. Las ratoneras hacen clac y las cabezas de los ratones ruedan por el suelo como canicas en toda Inglaterra, en todos los colegios de Inglaterra. Se oirá un chasquido de las ratoneras. Al llegar a este punto, la horrenda gran bruja empezó a bailar una especie de danza brujeril, de un lado a otro en la tarima, golpeando el suelo con los pies y dando palmadas. Todo el público acompañó las palmas y el pateo. Armaban un estruendo tan grande que yo pensé que seguramente el señor Stringer lo oiría y vendría a llamar a la puerta. Pero no fue así. Entonces, por encima del ruido, oía a la gran bruja cantando a voz en cuello una perversa canción. A los niños hay que destruir, hervir sus huesos y su piel freír. Desmenuzadlos y trituradlos. Estrujadlos y machacadlos. Con polvos mágicos dadle bombones. Decidles, come a los glotones. Llenadles bien de dulces pringosos y de pasteles empalagosos. Al día siguiente, tontos tontuelas irán los niños a sus escuelas. Se pone roga cual amapola. Una niñita me sale cola. Un niñito pone carra de lelo. Y grita, auxilio, me sale pelo. Y otro berrea un poco rato. Tengo bigotes como de gato. Un niño alto dice gimiendo. Cielos, ¿qué pasa? Estoy encogiendo. Todos los niños y niñitas en vez de brazos tienen patitas. Y de repente un gigante instante. Solo hay ratones, ningún infante. En los colegios solo hay ratones. Correteando por los rincones. Enloquecidos los profesores gritan, ¿por qué hay tantos roedores? A los pupitres suben ansiosos y chillan, fuera bichos odiosos. Que alguien traiga una ratonera. Traed el queso que la que cera. Los ratones tienen un muelle fuerte. Que salta y que suena a muerte. Y su sonido es tan musical que una música en una música celestial. Ratones muertos por todas partes. Gracias a nuestras perversas artes. Los profes buscan con gran cariño, pero no encuentran a un solo niño. Gritan a coro. ¿A dónde ha ido todos los niños? ¿Qué ha sucedido? Es en verdad un extraño caso. ¿Dónde se ha ido tanto retraso? Los profes ya no saben qué hacer. Algunos se sientan a leer. Y otros echan a las hurra a los ratones con gran premura. Mientras las brujas gritamos hurra.